bienvenido un vídeo nuevo ahorita un poco diferente a lo que andamos haciendo cacería pero todo lo mismo entonces ahorita andamos instalando una cámara trampa que estamos probando porque somos que vendemos y la vamos a probar ahorita que ya quedan unos días de cacería antes que cierre la temporada pues la vamos a probar entonces andamos viendo los puntos donde pasan los marranos entonces ahorita vamos a instalar las cámaras ya pusimos una entonces ahorita vamos a seguir adelante y cuando vamos a punto donde podemos poner para grabar bien los animales y aparte por si lo queremos cazar vamos tener un punto de caza entonces los quédense aquí andan con mi carnal recuerden seguirnos en nuestras páginas mi canal con una sola bala en el facebook y pues ya se la sabe hay quien se puede como la instalamos le pusimos maíz todo entonces ahí va la cosa chequen el dato cuando andamos en la instalación de unas cámaras trampa ahorita queremos ver si grabamos unos puercos o lo que salga entonces ahorita tenemos dos camaritas y un poco de maíz entonces aquí cuando la puesta y más alta si la voy a poner entonces aquí son las veredas de los coches y ahí traemos un poco de maíz y le vamos a tirar a ver que que sucede ahora que es la temporada para estar viendo vamos a estar viendo los animalitos ya para tenerlos ubicados con los trabajos vamos ahí y pues estamos a donde ponemos la otra para irme para estar excavando y vamos a entrar a ver una navajita ahí de la tienda el que la quiera adquirir pues ahí nos manda un mensajito especial para todos los todo lo que sea cacería monte todo entonces aquí vamos a descargar un poquito de maíz para que se mantenga un poquito más el olor ya que pues si llegan otros animales se van a acabar rápido entonces ahí vamos a mantener un poquito más el olor a maíz ya los puercos lo van a descargar pero pues no más los puercos entonces ahorita vamos a un poquito vamos a enterrar ahí y ya lo demás lo vamos a tirar aquí en el suelo para que aunque los animalitos lleguen y salgan que posen para la camarita no Kevin en la instalación de cámaras dejamos caer un kilito y este lo vamos a enterrar para que se mantenga el olorcillo aquí entonces ahí tenemos la camarita ya lista ahorita la vamos a pasar a prender y pues a grabar aquí lo que sale tírale ese kilómetro y lo vamos a tirar si se agarra si se agarra si se agarra para acá todo esto agarra traete otra bolsa porque son varios si mo necesitamos tirar aquí y si hay chance el domingo lunes nos echamos otra vuelta a ver si hay resultados tú que dices la cuajar o no en todos lados le echan maíz y funciona yo creo que si con uno nomás tira la mitad nomás aquí tira la cerca de la cámara si tira así para otro lado tira así para otro lado así para el monte así para que anden por todo lado las cornices van a estar bien gordas eso si ya las máquinas donde agarre la cámara más que nada y pues ya tenemos un campo aquí hoy estuve probándolas en mi casa y grabando unas gallinas y pues en teoría funcionó bien si estaba viendo la gallina y pues prendió entonces ahorita aquí ya tenemos nuestro maíz tirado vamos a instalar la segunda cámara vamos a buscar otro pasadero ahí que tengamos y pues ahora vamos a prender esta camarita es tan fácil de encender acá abajo tiene una palanquita entonces vamos a abrirla y aquí abajo tenemos la palanquita de encendido ahí la cámara ya prendió está cargada entonces pues quedó ya que ha instalado la primera cámara entonces necesitamos proceder a poner otra antes que nos cubra y la vamos a dar unos tres días unos tres días para la instalación esta la fue una muestra de la gallina esa que grabamos y si la quieren adquirir pues nos manda el mensaje tenemos navajas miras varios accesorios de cacería para los que quieren irse de una aventura entonces vamos a seguir adelante aquí vamos a meter la zonita de esta con su maíz con su todo y vamos a ponerlo aquí anda la instalación miren la palomita esa ahora aquí venía aquí estamos en la segunda instalación de la segunda cámara entonces aquí le hemos tirado un poquito de maíz mira para llantar otro poco aquel lado entonces ahorita estuvimos checando los pasaderos y pues parece que por aquí viene uno bueno entonces vamos a ver más adelante ustedes se van a dar cuenta ahí sí sí si están haciendo efecto o no entonces ahí está mi canal con la segunda cámara un avión donde que detecte bien todo el cuadro y pues ojalá que sirva el maicito la verdad como he visto en otros videos es lo que más le gusta a los puercos con los maicitos y pues ahorita nos vamos a dar cuenta aquí ya los hemos visto pero no los hemos casado entonces ahorita nos vamos a dar cuenta le vamos a dar unos 3-4 días o una semana y vamos a echarle una vuelta a ver si se ha visto algo mira el puro centro del bote a ver cómo anda apuntado puro centro va agrupa con los dos diábolos si no tiene uno uno lo que tiene otro uno tiene otro ah ya los saqué no tiene no ah sí ves lo tiré más chico de acá lo tiré más chico de acá lo tiré más chico de acá ahora sé que le pusimos un cargador de jcb y uno de gama y por fin no le diste no dejar de abajo tiene que pegar está tirando arriba a grande ya que cambiamos la mira y nos damos cuenta en un voladero de paloma no me quedan otros tiros y puro aire no se puede no me despedir y el video de hoy fue más que nada eso de las cámaras, entonces ahorita ya nos vamos a ir a la placozona ya guardamos el rifle y pues ahí quédense para ver cómo nos va a ir con las camaritas esas ya luego luego y funciona, ahí traemos otros planecitos para ponerles agua a los animales y pues recuerden suscribirse raza al canal y darle like a los videos ahí estamos pendientes, se viene mucha pesca ahora ya que la cacería está por cerrar y pues ahí estamos raza, suscríbase al canal hasta aquí chau Gracias por ver el video.